Lo primero para hacerte un equipo de sonido, para saber en qué invertir, sería tener clara la finalidad del equipo. Si va a ser para un interior, para música ambiental, fiestas en el exterior... No hay un equipo que sirva para todo. Lo ideal es llevar algo cómodo de transportar, con poco consumo, porque hay muchos sitios que la potencia de electricidad está un poco limitada. Puedes tener un par de cajitas autoamplificadas, 300W de 400W, lo que más se vende son un par de cajitas autoamplificadas. Es lo que más juego da. Esas cajas valen para una fiesta privada en una bodega, en un bajo, una fiesta de amigos o un exterior pequeño. Y tener claro que cada equipo está pensado y diseñado para una función, no abusar, para que no te quedes colocado en cualquier momento. Lo que no es recomendable es lo que suele hacer mucha gente, que es coger un equipo pequeñito, cómodo, barato... Y después querer hacer con eso una fiesta en el exterior, en una plaza para 1.500 personas. En el momento que abusas del, pues quemes una caja o un Twitter... Todo tiene unos ventajas y unos inconvenientes a la hora de decidirse si activo o pasivo. El activo lleva en la etapa de potencia ya incorporada en la propia caja. Puedes trabajar solo con una caja, no necesitas incluso mesa de mezclas, ya tiene un previo de entrada, puedes meter un micro directamente, puedes meter un ordenador directamente. Puedes ir ampliando equipo en cualquier momento, no tienes que tener cuidado con los somnios, con la potencia de uno, no necesitas crossovers. Por eso la gente generalmente se inclina a eso. Un par de cajitas o ahora me compro una, después en navidades me compro otra y el verano que viene me compro un SUV. Los puedes ir ampliando más fácil. El inconveniente que tiene, pues que en vez de llevar solo un cable de señal, tienes que llevar señal y corriente. Pero en un momento que alimentes la caja, le das corriente, pues ya tienes todo hecho. Claro, nosotros necesitarías una etapa y de la etapa es donde sale el cable con la señal de línea para las cajas. Las cajas generalmente, si van a través de una etapa externa, rinden un poquito más. Pero después tienes el problema ese de que en el momento de que quieras ampliar, ya tienes que tener más cuidado. O metes más etapas, ya necesitas un rack para meter esas etapas. Más peso, más difícil de transportar. Es un equipo un poco más limitado. A la hora de querer, pues ahora tengo X euros y quiero comprar un poquito más, no puedes comprar una caja. Si quieres comprar mínimo dos y ya meter un crossover para separar las frecuencias y las vías. Es, sin complicarte, autoamplificado. O dos cajitas autoamplificadas o unos equipos que ya vienen hechos, que es un subgrave autoamplificado. Ahí ya lleva la etapa y dos cajitas pasivas. Entonces es un equipo que nunca te va a dar problemas. Para mí particularmente, 12 pulgadas es la medida ideal. Hay desde 8, 10, ahí ya se quedan... Sí, estas por ejemplo son de 12 pulgadas. Las Karlsbrough, las JBL son de 15 y las Mackie son de 12. 12, la voz sobre todo suena mucho más dulce. Lo que no tiene es tanta pegada como una caja de 15. De pegada de, sí, de graves. Entonces si es sobre todo para interiores, yo recomendaría 12. Te aguantan menos el grave, pero en cambio el medio agudo sale mucho más bonito que por cajas de 15. El día que sea o que quieras ampliar, pues meter un sub para reforzar esas frecuencias graves y no tienes que cargar siempre con cajas de 15. Entonces ahí llegas, enchufas y en dos minutos lo tienes funcionando. Hay muchos fabricantes, hay mucha competencia. Entonces puedes encontrar cajas autoamplificadas desde 150 euros hasta 500, 600 euros tranquilamente. Cualquiera de ellas funciona. Bueno, lógicamente las que son más económicas son más pesadas o tienen unos inconvenientes, no dan la misma calidad de sonido y no dan la misma potencia. Ahora, si tienes claro el espacio donde va a utilizarse esa caja, muchas veces es suficiente. Tres fiestas al año, no son cajas que van a estar funcionando 24 horas, ni son cajas que van a estar moviéndose de un sitio para otro. O sea, dependiendo la utilidad, muchas veces no hace falta comprarlo más caro. Sí, sí, sí. Aquí ya te digo, incluso como tenemos material de alquiler, se pueden hacer pruebas, demos, por eso no hay problema. No solo somos una tienda. Lo puedes probar antes, te lo podemos poner antes en tu casa y que realmente compres lo que necesites. Aquí intentamos solucionar problemas en cuanto a instrumentos musicales, sonido y iluminación. De otro no. Intentamos. De otro también, a veces nos toca solucionarlos, pero bueno.